Música Yo soy Luis Germán Sánchez Méndez, director de la Policía Municipal Música ¿Con qué crees que nos encontramos esta noche aquí en Chetumal? Bueno, normalmente encontramos un ciudadano que consume bebidas embriagantes Y eso desenlaza a otro tipo de falta administrativa Algunos que son violentos en vía pública, algunos que agreden a otros en vía pública En fin, pero el común denominador que encontramos es el consumo de bebidas embriagantes Música ¡Vamos a ver! Música 42 Aquí, a la zona de la terminal del Producido ¿Qué es la seguridad? Yo soy ingeniero Yo voy a mi hotel ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué tanto me ve esto? ¿Qué es la seguridad? Camileta, ¿para qué quiero camileta? Camileta. ¿Qué placas? Alba. ¿Cómo que Alba? Albaraca. ¿Qué gusto? Hasta mil fotos, a mí no me interesa. Sí, sí, sí. Otro rata. Anda a buscar los ratas, anda a buscar caroquiteo. Ya está preso, no me interesa a mí. ¿Por qué no lo van a fotografiar? ¿Qué es más? Dos ojos, pobre. ¿Qué es más, coño? ¿Cuántos ratos? Un chavo. ¿Cuántos ratos? ¿Cuántos ratos? ¿Cuántos ratos? ¿Cuántos ratos? Ya sabe, ya sabe, ya sabe. ¿Qué? Bájalo todo, chavo. Vamos a ver un tatuaje de Dios de miro. Chavo. 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 ¿Cuál es la vestimenta que trae? Yo trae una camisa así como soldado, más de la puerta. ¿Más de la puerta? Cabecito. ¿Y la que dice que es color negro? Vesta media, así como tipo soldado. Ok. Y el pantalón es el pepecito. Es que llegó a amenazarme, aquí va bien, pero me va. Ahí está, ahí está lo voy a hacer. Decimos que me va a matar. No, esa pobre, ahorita lo recamos. No, 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 no. Está bien drogado. Está bien drogado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la detención más rara que han hecho? Más rara? Ajá. Híjole, son muchas. Tú agarras a alguien desnudo, en el área pública. Perfecto. Son raras. ¿No es muy común? No, muy común no, pero si, si lo encuentras, eso es raro.